el sector del parque industrial, donde hace más de 10 años se viene buscando la manera de impulsar el polo tecnológico, que pareciera que para las autoridades provinciales, como es un proyecto de Cutralco, no tiene, digamos, el acompañamiento. Lo digo porque uno por ahí ve las noticias y encuentra el acompañamiento al polo tecnológico de Neuquén, que es un proyecto que se presentó el año pasado y ya cuenta con un apoyo importante del gobierno provincial. Y aquí en Plaza también está acompañando al municipio de Plaza, lo que nos parece perfecto. Creo que también sería importante que la provincia acompañe este tipo de recursos para fortalecer justamente y para pensar en el futuro. Tanto que se habla del futuro, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que son el futuro. Y la única herramienta que nosotros hoy tenemos, además de la educación y de garantizar ese servicio esencial, es potenciar, digamos, estas áreas que son las que nos van a permitir pensar en el desarrollo productivo de nuestra zona. Así que, obviamente, esta es una propuesta con la cual estamos totalmente de acuerdo. Este es un recurso con el cual el ENIM cuenta, es parte del presupuesto y es importante que se pueda poner en práctica porque de esa manera también estamos cumpliendo con los preceptos que plantea la ordenanza madre del ENIM, o del Entenman Gruyos, que es justamente para el desarrollo de las comunidades.